Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este viernes 22 de noviembre de 2024. Honduras lidera incremento de pobreza y pobreza extrema en la región según informe de Cepal. Bancada del Partido Nacional pide reunión conjunta de comandantes de las Fuerzas Armadas sin la presencia de Rixi Moncada. Todos los combustibles subirán de precio a partir de lunes. Tormenta Zara y Frente Frío afectan a más de 250.000 hondureños. Bajan a alerta amarilla en Cortés, Atlántida y Colón, el resto del país en alerta verde. Precio del cartón del huevo se mantiene pese a impacto de la tormenta Zara. En el campo internacional, juez retrasa, sin fecha, la sentencia del juicio penal de Donald Trump en Nueva York. Ucrania apela a la OTAN por el misil de Rusia, que saca pecho por su exhibición de fuerza. Es todo por ahora. Sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestro siguiente resumen informativo. ¡Gracias!